Estupidez Creer en tu sonrisa amor y en tu piel Buscar en tu mirada el sol y amanecer Vivir siempre esta loca historia de querer Estupidez Esto de amarte y entregarme siempre más Dejar que me invadiera toda tu ansiedad Y perdonarte cualquier cosa por vivir Estupidez Sin darme cuenta me perdí en tu paniza Como la lluvia en un cristal Estupidez Dormir despierta entre tus brazos y soñar Buscar dentro de ti mi propia libertad Buscar la luz y hallar en ti la oscuridad Estupidez Estupidez La noche, el día, el beso, el tiempo, el verbo amar No quiero más tu vestida Estupidez Estupidez Si yo lo amo tanto, tanto como ayer Y cada noche es como la primera vez Estupidez 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 En mis palabras, solo la inseguridad Y tú no acabas de cambiar Estupidez 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 Creer que no te amo cuando tú no estás Si luego me arrepiento y te amo mucho más Mi vida Mi vida Mi vida Estupidez 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 Gracias.